El proyecto 20.846, impulso a la formalización de las empresas morosas con la Caja Costarricense de Seguro Social, dio su primer paso en la Comisión de Económicos y pretende facilitarle a la Caja cobrar a las empresas morosas el pago de cargas sociales. El presidente del Grupo Legislativo Heriberto Abarca destacó al alcance de la iniciativa. Un partido político le debe a la Caja, el Tribunal Supremo de Elecciones le retiene lo correspondiente, le cancela la Caja y el sobrante se lo acredita. La legisladora Paola Vega también avaló el texto. De una manera equilibrada, un juego ganar-ganar, para que no salga perdiendo la parte contratista y tampoco la caja. Finalmente esta es la razón de ser de esta comisión, tratar de mejorar toda la situación económica del Estado y del país. Esto pasa también por agilización de trámites y respuestas más creativas y más oportunas. Y bueno, también señalar que se acogieron las recomendaciones de todas las partes que fueron consultadas para redactar una mejor propuesta. Se trata de una solución que se pretende construir un paso importante hacia la formalización de las empresas, con todo el beneficio que esto conlleva para el país y la seguridad social.